¿Cómo están? Muy bien. Yo soy del 19 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que mis papás cogieron el 14 de febrero, ¿no? Lo tuvo un 14 impresionantemente padre. La relación después fue de la verga, pero ese día se la pasaron bien, ¿no? ¿Viste que ya va a pasar el 14? Güey, al chile neta de compas, no vayan a comprar... A ver, si no tienen un regalo como establecido, como, ay, mira, le voy a llevar esto porque no lleven otra cosa. O sea, a mí me ha pasado, espero que a los demás no, que le llevas un regalo y lo reciben con un asco, con un odio. Ahí vas con este osito que compras en la papelería, ya sabes, que tiene globos y confeti adentro. Que aparte tú vas y todavía lo escoges, ¿no? De cuál será, a ver. Señor, ¿me puede pasar el que está atrás del Rayo McQueen, por favor? Que el Rayo McQueen tiene los ojos de estampa, ¿no? Y se le quitan de repente. Ya te pasan el oso y lo ves y los globos ya hasta desinflados de que le da el sol. Tienen unos kisses de ahí, unos chocolates ahí que valen verga, ya todos rancios duros. Es que no sé si me llevo el Tiger o el Winnie Pooh, ¿no? Pero lo compras con amor, diciendo a mí. O sea, tú pendejamente dices, güey, cuando se lo den, y mi novia va a decir como, no mames, qué regalote, muchas gracias. No te hubieras molestado. Mira, yo te compré el Rayo McQueen a ti para que juegues. Pero no, güey, lo compras todo, pendejo. Ahí vas con tu gocito y tu bolsa de celofán. Te sientas en el micro y ahí vas con tu bolsa aquí en el... Todos te voltean a ver y hay ocho güeyes con los mismos, ¿no? Y tú... Ay, no mames, ¿dónde compraste el de suetercito azul, güey? No, sí, está bien hermoso, le va a mamar. Yo creo que... Hasta en el trinchador lo va a poner ahí en su casa, vas a ver. Ahí vas todo iluso y llegas y dices, mi amor, pues... ¿sabes que es 14? Y yo... Te traje un pequeño detalle, espero que... No, es algo así nomás, compadre. Pues porque te quiera mucho y le das... Eso y un globo de piolín, ¿no? Entonces le das... El oso y ves como la morra agarra el oso con... Y tú todavía le enseñas las cosas para que se vea más verga, ¿no? Y atrás dice Winnie Pooh también. De hecho, si le haces así es como de certiopelo. Se siente el... Y la morra dice... ¡Ay, qué padre! Bueno... Lo voy a dejar aquí. Y lo dejas ahí con un puto asco y te da una botella, una mamada y todo bien, ¿no? Alguna vez... Bueno, no, por alguna vez me refiero. Cuando estaba en la prepa era bien puto cursi. Esto es 100% real, esto no es nada de chiste y era bien puto cursi. Yo le llegué a una novia que se llamaba Susu y güey, fue a un puto parque ahí en satélite. Entonces en el parque le puse pétalos de rosa y no saben, o los que no han hecho eso, lo que es ir a comprar pétalos porque... El señor que te los... O sea, tú llegas muy seguro de ti mismo con el de la florería. Sí, disculpa, ¿tienes pétalos? El güey ya sabe que vas a ser una de esas mamadas. Ya estuvo todo insegurito. ¿Tiene pétalos o no? Sí, tenemos la bolsa de acá de 200 pétalos, tal, rojos o blancos. No tendrá amarillos, es que es para ser un Winnie Pooh gigante. Ya estás, güey. Te llevas la bolsa y vas con una pena, güey. O sea, vas como si llevaras un chingo de paca, pero son puros pétalos, güey. Entonces, desde que llegas ahí y cuando platicas la idea a tus amigos, nada más te ven y te apoyan. O sea, es como de... Y tú... Entonces va a ser un camino que va a ser un pétalo, una T, luego otra, una E, y así te amo en varias ocasiones para que lleguemos a un punto. Y ahí hacemos un corazón con pétalos, le haces así y abajo va a estar una carta. Sacas la carta cuando abres la carta va a decir, volta a tu derecha, entonces va a voltar a la derecha. Y justo cuando voltea a la derecha va a haber un árbol. Ya que ve el árbol, hay que decirle, hay que poner una flecha que diga, este árbol no el otro. Y en el otro árbol va a haber una guitarra. Y justo cuando vaya hacia ella, salimos todos así, creo en ti, en el... Esto es 100% verdad, güey. Ahí por el teatro de las torres atrás hay un parquecito, güey. Y ahí me tenían poniendo pétalos, valiendo verga, yo de no, no mames, va a quedar bien verga esto. Y ustedes dirán, ay, ¿y cómo pasó? ¿Te fue bien? Dijo que sí, que no. Llovió. Llovió. Entonces yo nada más vea cómo valía verga mi bolsa de pétalos, eso. Y ni siquiera eran esas lluvias románticas que te puedes besar como en diarios de una pasión, no. Era esa pinche lluvia que dices, no mames, deje la ropa tendida y sales corriendo. Era una lluvia que lastimaba. Pero la intención es la que cuentas, nada más le conté en su casa, entonces te iba a poner un camino donde iba a estar una flecha en el árbol porque ese árbol no era el otro donde estaba la guitarra. Y ya, pero disfruté mucho poder hacer ese tipo de cosas porque hoy en día pues ya está más complicado, ¿no? Hoy en día cuando eres más adulto y haces eso, te dicen, uy, güey, no mames, eres bien naco, güey. Y sí, me vale verga, ¿no? Cuando me case voy a hacer una mamada así igual. El peor es que, o sea, cuando le voy a decir a mi novia, ¿quieres ser mi esposa? También voy a hacer una cara, o sea, y no va a ser como el otro Joto que se fue a, ¿dónde se fue? A Alex Islandia, una mamada a casar, ay, pinches paisajes verguísimas, ay, mira, ¿y quién? Agua de otro color, y hace frío pero te amo, ¿no? No, yo no, yo voy a buscar ahí en el lago de Chapultepega con las caritas pintadas de mariposa los dos, con espiro papas, ¿no? Y un esquimo. Va a salir la botarga de Barney a decir, ¿quieres casarte con Daniel? Y la neta, si están en el 14 de febrero con su novia y ya están haciendo nakadas, disfruten, lo abracen esa nakada, o sea, digan, sí, soy un naco pero no mames cómo te la vas a pasar, ¿no? Se llevan, las llevan a un motel, ¿no? Que si van a ir a moteles, eh, investiguen antes, o sea, esto ya es, amigos, investiguen antes porque hay moteles que tienen cosas para que se usen, ¿no? Pero hay tantas pendejadas en los moteles de que hay un, puedes rentar películas, puedes comprar dildos, hay unos como potros del amor, güey, hay unas jaulas sin mamada, hay unos tubos súper altos, como de bombero, pero con grasa, ¿no? Y si no investigas y nomás vas, no sabes usar eso, o sea, el chile, no le juegues al verga, no sabes usar eso, nomás vas a exponerte, está el potro del amor ahí y quieres jugarte verga, órale, a ver, acuéstate y tienes a tu novia así, y ahí estás tú como, es que no, es que no, es que, o sea, sí, pero se sale, o sea, ¿cómo le voy a hacer para, no? Y terminas cogiendo sentado normal, ¿no? Nomás que en el potro de la hora ahí, no le jueguen, y al día siguiente, ay, no mames, es que me da el cuello, ¿por qué? Eh, no, nada, después del 14 de febrero vean a sus compañeros de trabajo, a cuántos llegan así, como de, hola, virgo, ay, cuando van a moteles, no sé si a ustedes les pasa, en la recepción, pues está una señora, ¿no? Y tienes que llegar a decirle a qué vas, sabe, la señora igual que el de las rosas, a qué verga vas, ¿no? Pero este momento de que llegas a moteles es, hola, buenas noches, ¿tiene habitación para dos? Sí, ok, este, ¿me puede dar una? y en serio, tu ojo, si no, cogieras de, ay, ya, meto, y aunque esa señora de eso trabaja, te da pena, güey, o sea, es como de, ay, va a ver que me voy a encuerar ahorita, porque básicamente en la entrada es como llegar a decirle, señora, ahorita vengo a coger bien cabrón, ahorita me voy a estar todo encuerado en la habitación que me preste, es lo que sabe, se sabe qué va a pasar, y hay unos moteles que tienen una madre que es como una jaula y unas esposas, no lo hagan, eso es bien peligroso, y más si te da comezón porque son hasta humillantes, rascame abajo de la nalga, porque hay puntos donde cuando te rascan te ves bien pendejo, si te dicen rascame la espalda no pasa nada, pero abajo de la nalga, es que no, abájame de la nalga, ah, no mames, ay, perdón, es que también, también pa' qué te agachas, hazle así, como cuando pegas un chicle en la mesa, pa' qué también, y no sé si les ha pasado, o han intentado explorar un poquito más su sexualidad y jugar, ¿no?, jugar con su pareja, ¿no?, de que, ay, traje a las esposas, traje un dilo, ¿no?, tenga cuidado el chile, porque a las mujeres de repente se les bota, güey, tú lo haces por cooperar, pero sí, güey, vamos a pasarla bien para que veas cómo se siente, ¿no?, y de repente la morra, sí, mira, traje este pinche dildo y saca un dildo, güey, así, que primero es una indirecta pa' ti, ¿no?, como de, ah, ah, si le cabe a mi hija, va, va, que se siente un culo, si se siente un culo, mi hija, va, ahora resulta que hasta ofensiva es, la chicas mamadas, y qué haces, no es incómodo que estés ahí cogiendo y de repente ves una verga cerca de tu cara, porque luego están así, ay, y la dejan aquí al lado de la almohada, entonces ya te pones y estás así, volteas así una verga viéndote a los ojos, así como, se les bota, se les bota, de repente ya la traen en la mano y nomás andan buscando a ver dónde la meten y tú estás distraído y de repente, a ver, nomás tantito y tú no digas mamadas, compren lubricante por cualquier cosa, ustedes no, del bueno, porque luego hay uno que parece como miel de maple que nomás pega bien pegosteo, es que esta madre no se va a quitar, güey, no compren lubricantes con mucho olor porque luego parece que estás cogiendo con fabuloso ahí, sean cuidadosos con los condones también porque esto es algo que a mí me preocupa, yo no sé cuántos hay en índice de personas que les pasa, pero es poxa poxa, cuando están haciendo el amor con su pareja, hay mucha intensidad, hay mucho amor y el 14 de febrero, pues hay más pretexto, ¿no? Si ustedes se sacan la verga rápido, hay mucha probabilidad que condón se queda ahí adentro y no saben lo incómodo que es para los dos estar de, y la otra también y la otra también, no, chingás eso, no, tú de, no, mames, a ver, chifla, no, mames, mi anillo, güey, ay, soy bien acol chile, güey, perdón, muchas gracias, hermano, mi abuela, mi abuela, por eso no invito a mi abuelo jamás a los shows, imagínate mi abuela, ¿cómo sabes que se atora el condón ahí, Daniel? Se llama física, abuela, física, si hacen pole dance o las hombres o las mujeres, las admiro mucho, yo intenté hacer eso una vez, tener mucha fuerza, sobre todo de voluntad, ¿no? Cuando te agarras del tubo, lo ves fácil, güey, dices, ay, ahorita le hago, y no, nomás estás como dando patadas al aire, cabrón, hay opciones a veces en los moteles de usar el jacuzzi o la cama que se mueve, no lo usen, ¿pa' qué verga? Mejor que se muevan ustedes en la cama, pues si ustedes ponen en la cama que se mueve, se los juro, nadie dice, ay, es que me vengo más rápido cuando la cama se mueve, no, nomás te subes y te mareas, y estás bien mareado, no mames, ya me quiero bajar, güey, y el control, ahí al lado de la verga, no mames, deciden qué van a poner, si van a poner música, si van a poner algo en la tele o porno, pero bien, porque en alguna ocasión llegamos a un motel, una mujerillo, llegamos bien prendidos, y por coger rápido no nos dimos cuenta que en la tele estaba ventaneando y no saben lo incómodo que es estar cogiendo, porque es que a veces pasa, estás cogiendo y ya tienes estímulos que te distraen, estás cogiendo y pensando, no mames, mañana a qué hora juegan las chivas, güey, y las morras también, las morras también de repente nada más nos dejan hacer nuestro desmadre para que nos sintamos verga y ustedes están de ay no mames, qué rico, güey, no sé si Raúl se va a las 5, mañana tengo que ir, chingada, mañana tenemos cilantro, bueno, y es humillante porque tú como hombre te sientes que estás como eso, eso, no te vas a hacer que tú como vato estás cogiendo según tú bien verga, según tú estás como y te pregunta algo y tú, espérame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ya por último, si ustedes van a intentar una posición nueva este 14 de febrero, primero, háganla sin la mujer, encuérdense y pruébense solitos ahí en la cama, ahí en el espejo, donde quiera, les voy a decir porque no saben lo humillante que es, es decir, vamos a hacer esta posición, el Spider-Man le dice, ¿no? y de repente la vas a poner y justo cuando la vas a poner, es que no, es que tengo que estar de puntitas, güey, y ahí estás, güey, así bailándole, nada más como para adelante y para atrás, ¿sabes? cogió como, y la otra nomás la tiene como a la mitad y tú, es que te digo, está complicada esta, mejor vamos a jugar con el oso de celofán que te compré, ¿no? Muchas gracias a Daniel Sosa, pasen un bonito 14 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!